Hola, buenos días. Mi nombre es Jimena Silva, soy monitora de la Corporación de Puente Alto en el taller de retrato artístico. Esta es la clase número 2. Los contenidos que veremos en esta clase son esencialmente luz y sombra. Luz y sombra también se denomina en artes plásticas con el nombre de valor, valorizaciones o tonos. Es algo que todos conocemos, pero vamos a ver ahora el nombre, cómo se llama en los libros, cómo lo entendemos el concepto. Luz y sombra, todos sabemos lo que es la luz y sombra. En esta misma habitación donde estoy yo, proyecto sombra hacia acá atrás. La luz y la sombra es lo básico después de la estructura para construir cualquier dibujo, incluso cualquier pintura, porque acuérdense que en este curso vamos a ver dibujo y pintura. Entonces, en la clase pasada vimos dibujo, estructura, lo cual es un poquito complicado explicar en pantalla porque tiene que ver con la corrección, con que ustedes vayan haciendo el dibujo, yo se los corrijo, pero esencialmente haciendo un repaso, tiene que ver cuando una estructura con líneas horizontales, vimos, y líneas horizontales y líneas verticales. Esas no fallan porque al ser, incluso uno podría usar hasta un plomo, en un curso de que ocupan un plomo. Un plomo significa una línea que cae completamente recta. Una línea al ser completamente recta, sin inclinación, no empieza a dar el ángulo y eso nos facilita ver bien este dibujo. Sin la línea no sabemos bien qué inclinación tiene esta línea. Si yo me apoyo con un lápiz, con algo recto, veo claramente, o un poco más claro, qué inclinación tiene ese contorno. Y así voy ocupando las verticales para ver la relación, por ejemplo, entre la aleta de la nariz y el inicio del ojo. Así uno va tirando relaciones. Dos puntos de relación. Donde termina el ojo, termina hacia donde empieza la pera, llega a la mitad del ojo. Así. Y en verticales. Perdón, y ahora en horizontal. Esa en vertical. Ahí. Horizontal. Si coloco una horizontal, veo si la boca tiene una inclinación o no. Esta es horizontal. Esta tiene una inclinación. ¿Se fijan? ¿Qué inclinación tiene? Coloco el lápiz. Ahí. Y me aparece una pequeña inclinación. Porque ya está, además, hecha hacia adelante. Eso que vimos en la clase pasada de los tres tercios. Por eso analizamos, partimos de lo más esquemático. Analizamos figuras griegas. Vimos sin pupilas, sin cejas, que es mucho más fácil ver la forma. Después la forma se complejiza y además la forma se toma movimiento. Nadie está, en verdad, en un dibujo mirado como una foto carnet. Todo lo contrario. Son tres cuartos. Esta está inclinada. Entonces ya las proporciones tenemos que sacarlas de otra forma. Siempre con la horizontal. Miren, si coloco una horizontal acá. Si no tengo el lápiz, yo crearía que estos dos ojos están tal vez a la misma altura. Como me cercioro, coloco una línea horizontal. Bien horizontal. Por eso tiene que ver... Por eso se ocupan los atriles. Para que el dibujo esté así. Traten de dibujar siempre así, levantado. Porque la mesa se distorsiona. Bien horizontal y veo que este ojo está arriba y bastante arriba. No está poquito, ¿se fijan? No es tan poco. Yo sin el lápiz no tengo ninguna relación. Lo dibujaría los dos iguales, a la misma altura. Coloco... Este ojo está harto más arriba. Medio centímetro, por lo menos. Todo está más arriba. ¿Por qué ella está así? Porque ella está tercida. Su eje está así. Si se tuerce así, se tuerce todo. Va todo así, hasta la boca. ¿Ya? Entonces, la estructura, como les digo, es un poco difícil explicarla por pantalla. Porque se va haciendo en la práctica y tiene que ver con la corrección. Yo les doy, esencialmente, estas indicaciones. Apóyense siempre de líneas horizontales y verticales. Y van a ver cómo aparece. No la diagonal. Porque la diagonal es un ángulo impreciso. En cambio, si yo coloco ahí, veo con mucha más claridad. ¿Ya? Alto por ancho, lo pedimos la otra vez. Una vez que tengo el dibujo estructurado, yo voy a ver... Acuérdense que marcamos la semana pasada. Yo lo marqué en ancho por alto. Un cachito, dijimos, más arriba del cintillo. Una vez que uno ya tiene las proporciones, aquí, los tercios estaban acá, de la base de la nariz, al ojo, a poquito más arriba de la frente. Ahí estaban mis tercios. En este caso era fácil porque ya estaba de frente, no como estas que están acá. Después, el eje de la mitad. Siempre busquen el eje de la mitad donde esté. En este caso, el eje está aquí. En este caso, el eje está acá. Incluso, cuando están de lado, los ejes no son rectos. Los ejes son así. Es un arco. Cuando estudiemos el esqueleto que va a ser la próxima semana, la calavera van a ver. Es arqueado. Porque, mira, parte de la mitad del mentón, la mitad del labio, la mitad de la nariz, el entrecejo, la mitad, todo en la mitad. Levanto un arco. En este caso, como está de frente, es recto. Tienen el eje y después de tener el eje, marcan las estructuras y es lo que viene ahora, que es lo que vamos a ver, que es luz y sombra. Entonces, el contenido de luz y sombra, pero en artes prácticas, lo llamamos tono o valor. Un dibujo se valoriza. Este es un dibujo valorizado o tonal. Este también está valorizado en sanguina, con este lápiz. La sanguina se ocupaba desde el renacimiento. Renacimiento, tal vez antes, no sé, pero hay muchos dibujos renacentistas con sanguina. Este también. Sanguina o tal vez sepia, pero yo creo que es sanguina. Vean, estos dibujos son del renacimiento, tienen 500 años. La técnica es exactamente la misma. El concepto es el mismo, luz y sombra, y las técnicas no varían. No varían. Es achurado lo que vamos a ver hoy día. Este ejemplo está súper bueno. El ejercicio que yo creo que hagamos hoy día, ustedes se supone que la semana pasada tenían que dibujar una figura griega, porque son mucho más fáciles de observar la forma. No nos interesa la forma. No los detalles, no se vayan por las pupilas, nada de eso. Primero la forma. En la figura griega, como les decíamos, si eran, sobre todo si eran de mármol blanca, aparece muy claramente la forma. Nos vamos familiarizando con la forma. Una vez que tenemos la forma, vienen los dos, que es el valor o valorización. El ejercicio que quiero que hagan es este. Tomen una hoja, hacen 10 cuadraditos. ¿Ya? Y parten con el lápiz que ustedes tengan, desde el grafito, pero siempre con un solo lápiz. Si no cambian durante la harina, no cambian de lápiz. Empiezan a valorizar. ¿Qué es esto? Valorizar es ir pasando el lápiz, suavecito, cargan un poquitito más la mano. Aquí es donde empieza ya la mano de ustedes. Cargan otro poquitito más la mano, un poquito más la mano, van cargando la mano, la cargan, la cargan, hasta a veces, hasta se rompe la mina, hasta que ven el color más intenso que les da el lápiz que tienen ustedes. Esa es una escala tonal. De 10, con 10 casilleros, sale bastante bien. Uno podría pedir una escala tonal de 20 casilleros, es más difícil. 10 es como bastante, es posible lograrla. Entonces, desde casi el blanco, hasta acá. Es una escala tonal. O valorica. Es lo mismo que música. Están subiendo los tonos. Aquí yo probé con otro lápiz. Vayan probando ustedes, jueguen nomás. Este es un lápiz sepia. El achurado, voy subiendo, lo voy haciendo de a uno, voy cargando, cargando, cada vez más el lápiz. La gracia es que ninguna celda sea igual a la otra. Ahí está la corrección. Por ejemplo, estos dos quedaron muy similares hasta llegar al color más intenso. El achurado. El achurado en general, hay varias maneras de ser el achurado. Veamos cómo lo hice. Aquí yo no seguí llenando, pero ustedes ejerciten. Hay muchas, muchas formas de achurado. No hay una. Vamos a partir por la más simple que es la que se ve acá. No sé si la cámara alcanza. Aquí son líneas nomás, líneas paralelas en un sentido. Los dibujos de Leonardo, yo no tengo la imagen del autorretrato de Leonardo como era zurdo, dibujaba así. Entonces cuando ustedes vean el autorretrato de Leonardo, búsquenlo en internet, con todas sus rayitas y todos los libros, los códices, todos son achurados por este lado porque era zurdo. Así es como va la mano más cómoda. Ahí, 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 aquí, ya. ¿Qué es lo que hace aquí? El artista, este es Andrea del Salto, empieza a modelar con el mismo achurado. Aquí hace un achurado cruzado. Tú puedes cruzar de un lado hacia otro. Ahí. Y aquí en el caso de la cara, él podría haber seguido achurando la mejilla en el mismo sentido. Pero esto, lo del arte, tiene mucho de instinto, de lógica. Y hay muchas cosas que ustedes lo van a deducir solas, sin que se lo diga un profesor ni un tutorial. Si la mejilla es redonda, igual que una manzana, como que el mismo lápiz en vez de acá, el mismo lápiz me va llevando, entonces él empieza a achurar. ¿Se fijan? Eso se llama modelado. Vamos modelando con el lápiz. Aquí, en la ceja lo mismo. Yo me voy dejando llevar por la forma. Este es un achurado variado, múltiplo. Tenemos el achurado simple para un lado. Aquí tenemos en cruz. Aquí está el escalotonal. Se fijan, un tono, dos tonos, tres tonos, cuatro tonos, hasta llegar a más intenso. Y lápiz. Después con goma pueden sacar las luces. Y en el caso del pelo, es una mezcla entre achurado y dibujo porque es como, es la curva del pelo, como esas figuras griegas, que son bien buenas para ejercitar pelo. Pero al mismo tiempo también tiene sombra. Hay una mezcla de todo. Aquí parece que usar un poquitito de difumino primero que soltara. Bajo el dibujo parece que hubiera manchado un poquitito. se va dibujando. Miren aquí como modela. Modelarse más. Va dibujando y va modelando al tiro con el lápiz la luz y la sombra. Se va haciendo todo junto. Para eso hay que tener práctica. Por eso yo les recomiendo primero la escala esta, la escala de tonal o escala de grises de 10 celdas con los lápices que ustedes tengan. Hacemos primero un achurado simple en un sentido. Después, vamos a acercar aquí un poquitito. El otro achurado y si se ve acá abajo es en cruz. Para un lado achuro en un sentido después achuro en el otro. Voy haciendo en cruz. Puedo tener un achurado múltiple de un lado de otro lado y después volver a repasar encima. Una última vez acá. En tres sentidos y cada vez cada trama que tiro sobre el dibujo me va oscureciendo más. El achurado se va amoldando a la figura. Miren, este de aquí creo que le da un poquitito de reflejo a la cámara y se lo acercamos. Ahí ya no da reflejo. Ahora también tiene achurado aquí. Es una mezcla entre dibujo. El dibujo no podríamos decir el pelo no podríamos decir que es achurado propiamente porque es el dibujo del pelo. Estas son las líneas del pelo. El achurado es este. ¿Por qué este asunto de la trama? ¿Por qué no se pasa el lápiz liso nomás? ¿Por qué es la trama? Porque la sombra tiene que ser transparente. Grávense eso. Las sombras, busquen cualquiera sombra. Les digo, la misma sombra que estoy proyectando yo acá. Una sombra no tiene cuerpo. Las sombras son traslúcidas, son transparentes. Porque miren cualquier objeto de la mano. al tener sombra al tener sombra es el mismo objeto pero que recibe al estar en sombra es como una transparencia, es un velo. En óleo cuando veamos óleo se llama veladura. Es un velo de sombra sobre el objeto. Entonces, para obtener ese objeto, ese efecto de transparencia se ocupa la trama porque es transparente como un colador. Se transparente el papel. Esa es la gracia. Un bonito achurado tiene que ser transparente. Estos papeles de dibujo como tienen un poquitito de grano el grano también ayuda mucho a la transparencia porque grano significa que la parte superficial del papel es la que toma el lápiz y el grano lo que está abajo del papel no toma entonces quedan como una especie de puntitos. Esa trama ayuda a que la sombra sea más suave, más liviana. ¿Ven? Aquí también modeló. También modeló hacia acá, modeló hacia acá. Y acá hay una trama cruzada hacia acá y los tonos luz, luz, medio tono, medio tono, medio tono, tenemos un tono, dos tonos, tres tonos, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Están los diez tonos ahí hasta acercarse al ojo. Eso es. Aparte de eso, por eso yo les decía que a veces no es tan bueno que los papeles sean blancos porque después yo puedo resaltar con blanco y saco más luces y es lo que les quería explicar ahora. Acá hay un dibujo de Botticelli. A ver si no hay brillo. Ahí. Él aquí resaltó las luces con blanco. Este es un papel oscuro, café. El asunto de los papeles lo vamos a ver con más calma la próxima clase, pero es un papel más oscuro pero tiene que tener un poquito de trama el papel que no sea tan liso para que tome. ¿Se fijan? Entonces él resaltó el blanco con tiza blanca. Al vallalde se llamaba en esta época. Hoy en día sería una cosa como esto. Un lápiz un lápiz carbón pero blanco. Ya. ¿Qué les quería mostrar? Tenemos entonces achurado. Hay otra técnica que se llama difuminado. El difumino tampoco no lo vamos a ver hoy día porque el difuminado es muy difícil hacerlo con carbón. O sea, no es que sea difícil. Esa herramienta que se llama difumino se ensucia mucho con el carbón. Es mejor para lápiz. Pero en este mismo gelito hay un poquito de difuminar con el dedo también. También. Pero el difuminado empieza a salir de manera accidental como estos lápices tienden a ensuciarse un poquitito. Entonces el mismo carbón a veces se ensucia y da efectos de sombra. Bueno, mismo al arrastrar el lápiz empieza a sombrear. Entonces para sombrear podemos tener achurado, achurado recto, o sea, diagonal, cruzado, con modelado, podemos difuminar. Se podría hasta ensombrecer con puntitos. Como el puntillismo. Vamos a ver lo que es el puntillismo. Yo les voy a hablar de tres autores. Se los anote porque los nombres no son tan fáciles de buscar en internet. Busquen ahí. Rembrandt, el holandés, barroco, Bateau, es un rococó, francés, y el último será francés. posimpresionista el último. Son tres autores europeos de distintas épocas, siglo XVII, siglo XVIII, siglo XIX. ¿Bien? Para que vean que en distintas épocas el arte ha sido lo mismo, se enseña lo mismo. Vamos a ver imágenes. ¿Cuál es la idea mía? Porque mi archivo de imágenes impreso es limitado y no ha podido todavía. No tengo la tecnología, me gustaría en la misma cámara insertar la imagen. Este es un dibujo de Rembrandt. Miren, ¿qué tenemos acá? Un achurado modelado para todos lados. Esta imagen está amplificada, así que es fantástica, se puede ver. Miren la trama. Esta es una trama. Miren ahí, miren la trama. ¿Cómo va cruzando las líneas? Esa es la idea. Las líneas se cruzan en la dirección que ustedes quieran, como se les vaya dando. Al principio es mucho más fácil. Estamos viendo un maestro, o sea, esta persona tiene ya una trayectoria. Al principio se achura para en un solo sentido, pero miren lo que hace el maestro. De hecho, esto yo tengo la impresión que es un grabado, o es un dibujo a pluma o puede ser un grabado. Queda que la línea sea más, sea todavía más precisa. Y va tramando, va cruzando las líneas y miren cómo obtienen los efectos de luz y sombra. Aquí es lo que la luz y la sombra es lo que es todo en la pintura, en la pintura y en el dibujo. Porque posteriormente cuando veamos color, el color es la descomposición de la luz nomás. El color es luz al final. Entonces, luz y sombra es el contenido básico. Básico en dibujo y en pintura. Miren el maestro cómo ilumina. Veamos. Y las sombras se ve que son traslúcidas. No llega al negro total. Siempre se tiene que ver un poquitito de papel. Eso es lo que les digo. Por eso se hace trama. Si no yo pintaría todo negro. Trama, trama. Por eso se da la lata de ir cruzando, cruzando infinitas líneas hasta que se llegue a la parte más oscura. Y en esa trama vamos haciendo el pasaje suave que hay líneas primero línea en una dirección, cruzadas, dos, aquí está clarísimo. Una, dos, tres, en tres direcciones. En todo el sentido. Es una maravilla. Veamos bien nuestro retrato con los ojos sorprendidos. No dice la técnica, pero parece un dibujo a pluma. Un grabado. Hermoso. Sumemos la expresión, lo que vimos, lo que le expliqué es la clase anterior que finalmente esto es arte. Estamos frente a un artista, un enorme artista. Acá ya hay muchas cosas, hay técnica y además hay expresión. Rembrandt se retrató como lo vimos en la primera clase, los que asistieron se retrató a lo largo de toda su vida. Además tenemos unos contenidos. Acá hay un autorretrato también. Esto transforma en pintura. ¿Se fijan que cuando uno llega a pintar es lo mismo en el fondo? Cambian los materiales pero es lo mismo. Luz, medio tono, sombra. Rembrandt es el, vayamos, anoten esto así pero con letras mayúsculas, Rembrandt es el maestro de una técnica que se llama claro oscuro. Cuando ustedes no sepan algo dedúzcanlo. Si yo no sé lo que es claro oscuro porque por algo alguien inventó el nombre. El claro oscuro es nada más que eso. Es como voy de la luz de lo claro hacia lo oscuro. Pero es el maestro porque es el que llegó a más, a exacerbar más la luz y la sombra al punto de que en la sombra ya no se ve nada, se pierden los detalles, no están los botones de la chaqueta, no hay nada de eso. ¿Se fijan? La luz revienta, el objeto la satura. Caravaggio también es un maestro de la luz. Entonces, busquen en Rembrandt, cuando yo les pido busquen estos autores, también les dije hoy en día el acceso a las imágenes es maravilloso. Ustedes no tienen que ir a una biblioteca a buscar libros ni comprarse, aprietan, coloquen nomás Rembrandt, pero coloquen donde digan, coloquen Rembrandt dibujos, para todos dibujos, ¿ya? Rembrandt dibujo y les van a hacer una serie de dibujos y van a tener una clase, van a tener una clase, entiéndanme bien lo que les voy a decir ahora. Los maestros, yo siempre les voy a hablar de maestros. Si ustedes colocan Rembrandt dibujo en el computador, van a tener una clase que les está dando Rembrandt a ustedes, en directo. Es así, es así, Rembrandt falleció, pero quedó su obra y hoy en día la obra está digitalizada y Rembrandt les va a enseñar a ustedes cómo se hachura. Sí, pues están todas las líneas ahí, hay que mirarlas nomás. Entonces, ¿cuál es mi trabajo? Solamente darle los nombres, porque hay autores que han, que han trascendido más que otros, que son más didácticos. Mi trabajo es darle los nombres, el que les va a enseñar y es verdad lo que yo les digo, el que les va a enseñar es el mismo autor con su obra, con imágenes, se van a salir imágenes en buena resolución y ahí aprenden de sombrear. Este autor se llama Andrea del Sarto, que no es de los más conocidos, pero todo artista que estudió hasta el día de hoy que estudia arte tiene que pasar por estas cosas, por Luis Sombrero. Otro artista interesante que me gustó mucho que les quiero mostrar es este. Es un francés de un estilo que se llama Rococó. El Rococó es un estilo que vino después del barroco y que se dio en Francia. ¿Qué es lo que tiene el rato? Una técnica que se llama de los tres lápices. Los tres lápices son estos, el sanguíneo, el negro y el blanco. Y el blanco, estos tres. Técnica de los tres lápices. Dibuja. Dibuja, miren, muy sueltamente. Muy sueltamente. Quiero que vean todas estas imágenes. Este es un autor del barroco del siglo XVIII. Es muy antiguo. Sin embargo, la soltura que tiene, miren cómo terminan los pies. No hay detalle. Miren las manos. No hay detalle. Estos dibujos no existían fotografías, así que los tiene que haber hecho directamente con la modelo. Entonces, hay una rapidez en hacer las cosas, pero tenemos lo mismo. Miren, valoriza. Hay una cosa que se llama línea valorizada. Miren, se fijan que estas líneas de donde no llegue reflejo. Estas líneas no tienen el mismo valor. Hay líneas que son más delgaditas y líneas que son más cargadas. Aquí ni siquiera achuro porque no da el tiempo para achurar. Entonces, la misma línea es la que valoriza en el pelo. Lo que tú quieres destacar lo marcas más en el pelo. Lo que quieres destacar menos y además hace un juego con los lápices. Entonces, te podría hacer ya en una etapa dos jugar con los lápices de los sepias y los blancos. Ahí tenemos la técnica de los tres lápices de bató. ¿Lo buscan así? Me buscan bató. ¿Está como se lo escribí? Y coloquen dibujo. Ahí él está achurando y además hay menos reflejo. Él está achurando y además está empezando a colocar color. Que es donde yo quiero que nos dirijamos. Después vamos a trabajar con pastel. Entonces, este curso les dije dibujo y pintura. Es retrato pero dirigido primero hacia el dibujo y después hacia la pintura. Por eso pido lápiz carbón. Después vamos a utilizar pastel. Y espero que terminemos pintando. Si todo sigue bien. Se graban las imágenes. También él tiene un achurado. Mira, aquí en cruz la mejilla en un sentido y en el otro sentido. y ya cuando no es suficiente el sanguina cambia a negro. Lo dejo originalmente y lo dejo para el color de la piel. Vamos a ver algo más de bato. Ahí está. Esta imagen pequeñita. Todo esto está en el internet. Cuando coloque en bato dibujo le van a salir todas. Se fijan técnicas de los tres lápices. Voy pensando. Entonces, tengo recursos, tengo materiales como los uso de manera creativa. Se pueden mezclar los materiales. Entonces, vamos haciendo un resumen. Tenemos nuestra escala tonal. ¿Cierto? Un achurado. Podríamos incorporar aquí. Vamos a hacer un ejercicio de un tercer achurado. Podría ser curvo. ¿Cierto? Hacemos en un sentido. Vamos a hacer una línea curva. Como estamos modelando aquí la cara. Cargo un poquitito más. Ahí. Cargo un poquitito más. Curvo. Cargo un poquitito y podemos ir mezclando los lápices también. Entonces, practican primero la trama en un papel solo y después la llevan al dibujo. Cada vez que ustedes dibujen un retrato, vuelvan a tomar un retrato, van a tener todas las veces volver al mismo contenido. Cada vez que hagan un dibujo van a tener que partir por la estructura, el alto por el ancho, proporcionar las proporciones en cada rostro son distintas. Por eso es que eso que yo le hablé de los tres tercios es apenas un esquema básico, es un referente. Pero no van a encontrar nunca los tres tercios, el niño, los niños tienen más alta la frente, la más chiquitita la nariz, no van a encontrar nunca un retrato exacto, porque además la posición, las caras se están moviendo, esa es la gracia. Aquí traté de hacer un achurado modelado. Sobre eso puedo cruzarle otro color, hacer una trama de otro color, ahí, voy a ir bajando de aquí para acá. El lápiz blanco en este papel voy a tomar muy poquitito, voy cruzando, esa es la trama cruzada y la aplico al retrato. ¿Qué nos estaría quedando para explicar las luces, las luces con blanco, los que tengan papel café de color? Miren, una simple tiza, la tiza sirve, porque esto son lápices, a veces serán un poquitito duras, una tiza de colegio nomás, una tiza, hay una poquito más rígida, o bien la caja de pastel que yo les voy a pedir, más adelante les muestro cuáles son los pasteles, esos traen un lápiz blanco, con el lápiz blanco veamos qué pasa, aquí voy a colocar sobre este un pedacito de tiza sobre el café, a ver si se ilumina, la goma también sirve, con la goma también se pueden sacar las luces, tengo una sombra café, ahí, y le tiro con la tiza blanca, encima, y lo voy a hacer de trama, vamos a hacer ejercicio de eso, cómo iluminar con blanco, tiro, hago una trama café, y le voy a hacer una segunda trama aquí, más oscura, vamos a hacer un dibujo, ejercicio nomás, de línea, y vamos a hacer una tercera trama en el tercer sentido, en tres lados, ahí, ahí, tengo un ejercicio de trama, en un lado, voy girando, voy incorporando todo, y si quiero hacer luces, con el blanco voy resaltando, donde yo pueda ir, voy sacando las luces encima, no sé si lo veo, entonces tengo distintos materiales, puedo seguir con el negro, puedo seguir achurando con el negro, así voy consiguiendo los valores, la valorización, se ve, voy a seguir practicando, con otra trama, de negro, vayan rayando, vayan conociendo sus lápices, tiren líneas, primero, ejercicio solamente de trama, ejercicio de trama libre, van probando entonces, desde cómo parte el lápiz, cómo termina, cómo lo van entrecruzando, cuándo les dé el máximo negro, y van soltando la mano, eso es lo que hay que hacer, un ejercicio para soltar la mano, pero se fíjense que yo estoy haciendo todo el tiempo trama, difumina, el difuminado queda mucho mejor para el lápiz mina, el carbón, el carbón se difumina solo, cuando hay exceso de de pigmento, exceso de lápiz, empieza a caer, empieza a difuminar solito cuando uno empieza ya la trama a juntarse, empieza a borrarse la harina y aparece la trama, hagamos un ejercicio mezclando los tres colores, a ver qué nos da, sobre este, vamos a partir con un sanguíneo, ya, después con un sepia encima, y finalmente podría ser el negro para el final, repasamos, paso el sepia, voy jugando, esto se llama trama, trama es la manera de hacerlo, la técnica y el contenido es luz y sombra, achurado, en distintos sentidos, con distintos colores, a ver qué colores me van dando, hay lápices, pasteles, de más colores, pero siempre hay que partir de menos a más, hay que partir, el blanco, el lápiz no toma, los que tienen ese lápiz y no les toma, pasa harto, eso el blanco no toma mucho, yo a veces ocupo la tiza, igual vamos a cargar otro poquitito acá, vamos a ir cargando, mire, el negro es que da mucho, estoy mezclando los tres, los tres colores, estoy haciendo un modelado, ya, entonces vamos a retrasar el contenido de hoy, lo que vimos hoy día, entonces luz y sombra, durante todo el curso vamos a ver estos contenidos, estructura, que es lo que vimos la semana pasada y luz y sombra lo vamos a ver durante todo el curso, es básico, va cambiando los materiales, va cambiando el dibujo que estemos haciendo, pero siempre lo mismo, por eso es que siempre una croquerita, la idea es rayar, soltar la mano, vayan probando ustedes esos materiales, hasta con lápices de colores se hace esto, la verdad es que lo que ustedes tengan, yo les doy unos materiales que son los que a mí me parecen más, más óptimos, pero se puede tramar hasta con lápiz pasta, y los autores, con esto terminamos, recuerdenlo, búsquenlo, son los, aquí tenemos a tres maestros de la luz y la sombra, será, me faltó nombrar, será que es un pintor post impresionista que no tengo imágenes, descubranlo, cómo él sombrea, él llega de la luz, llega del máximo luz a la máxima sombra, los comentamos entonces en la próxima clase, que estén bien, sigan practicando, nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!